Saludos manadas de lobos y bienvenidos a otro episodio de Terraria. Y aquí estamos ya empezando y vamos de una vez a partir de un viaje a las aventuras de Corruption. Vamos a ver qué nos espera allí, aparte de muerte. Así que vamos, señores. ¿Y quién es que nos falta? Donnie, ¿no? En esta parte. ¿Estoy aquí? Sí, porque... No, no, espera. ¿Estoy aquí? Enrique, Quique. Oh, Quique fue el que se fue. Ok, ok, ok. Quique en este episodio no está. Estuvo en casi más de la mitad de aquel. Pero en este no. ¿Y qué es lo que siempre me da golpe aquí cuando caigo? Caída. Sí, caída. Wow. Ok. Mira las estrellas aquí. La voy coleccionando yo. Wow, y esa... Ay, mira este, mira este. Uh, me gusta el boomerang que le da doble a esto, ¿eh? Ahora sí. Cuando va y cuando vuelve. Exacto. ¡No me dejen atrás! Ah, pues es verdad que todo el mundo lleva botas menos el... Oh, yo lo tengo. Oh, ok. Menos Bangu y yo. Yo tampoco tengo. Tengan eso, que ahora vamos mejor equipados. Tengo así, yo voy a ir a ti. Tengo cuerpo a cuerpo. Wow, espérate que hay estos zombies que dicen ahí por ahí. Ok, llega el Corruption. Bueno. Voy a ver cuál es la cueva abierta. No les recomiendo que lo abriben ustedes, porque yo tengo la nube en una botella y el gancho. Puedo salir rápido de aquí. Oh, sí. Oh, tú. Hay que bajar por aquí. ¿Qué tú haces? ¿Tú estás ahí abajo ya? Sí, ese hoyo no vale. No, 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 no. Sube, sube. Este no vale tampoco. Ok, pues... Ok, eso mismo iba yo a hacer para no caerme por ahí. ¿Y aquí? No, aquí no. Mierda. Uy, casi. Este está ahí todavía. Sí, casi me muero. Perdón. Ok, aquí llega... Uh, espera, espera, espera. Ve, 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 ve. No, este no, este no. Tampoco. Tatiana de Duendes, que bien. Oye, pero ustedes son especiales. Eso fui yo. Eso fui yo para no caerme. Sí, pero me van a saltar vacío, bro. Ahora, el boomerang este, si tú no estás muy cerca, es lo peor, ¿eh? Sí. Aquí tampoco. No, aquí tampoco. Aquí estamos. Wow. Perfecto hueco. Este tiene que ser definitivamente. Déjame ver. ¿Por ahí abajo? Sí. Sí, 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 por aquí es. Ok. Déjame encargarme de este. Wow, bro. Cuidado, que este es peligroso, aquí abajo. Yo lo estoy iluminando como pueda. Ok. Un cofre mío. Ojo. Bomba, soga, poción de regreso y una pelota de playa. Las pelotas se pueden quedar ahí. Ahorita vamos a jugar en el voleibol. Like si quieres jugar voleibol de playa. Ok, todos debemos estar juntos para esto, así que... ¿Dónde estás? Aquí voy. Estoy... Espera, que no quiero caerme. Ya hay un escorpión de esto mirándome. Me está mirando feo. Oh, que una cosa es de cazador. Excelente. Corazón. Bueno. Ahora puedo ver a los enoquillos. Ok, entonces... Estoy iluminando todo esto para acá. Ok, listo. Ilumine para acá ya. Muy bien, necesito una bota de Hermes. El corazón. A ver, yo creo que estoy desperdiciando la cuerda esta, pero bueno, esta es mi forma de bajar. Aquí tengo un corazón. Vale, ya lo tengo. Acuérdate que te dejé uno allá en... Verdad, se me había olvidado. Pero bueno, tengo este y aquí ya. Ok, señores. ¿Dónde están ustedes para que vengan? No. A ver, ¿dónde? ¿Dónde es que...? Ok. Espérate, que yo creo que soy el único que estoy perdido por aquí. No, no, yo estoy abajo. ¿Dónde? Ok. Wow. ¿Y ahora cómo le das...? Lo bajes. ¿No bajo ahí? No. No. Ok. ¿Dónde está? Pues bien, mira lo que voy a hacer. Dime lo que vas a hacer. ¿Aquí hay que...? ¿Qué? ¿Vamos a pelear aquí o algo? Sí. Ahí hay una bola gigante. Ahí hay una bola gigante. Ahí hay una bola gigante. Esa es una orbe de las sombras. Ok. Ahí la rompí. Ya está. Deja un arma de fuego. Toma. Para que practique. Alpha. Mírala ahí. Oh. Un mosquetón. El mosquetón. Déjame ver. ¿Qué es esto? Esto es una pistola. No, la veo. Oh, sí. Oh, sí. 25 de daño, socio. ¿Qué necesita? Balas. El mercader de armas viene ahora ya que tenemos un arma de fuego. Hay que esperar que llegue. Ok. Wow. Aquí hay que romper. Ya quiero usar el mosquetón este. Ah, yo tengo balas. Espérate, déjame dártelo. Dame, dame. Dátelo, dáselo. Déjame buscarla. Y vamos a matar a algún enemigo o algo ahora. Ah, toma. Venga, agarro el alfa. Jaja. Más o menos. Ay, tú tienes el martillo ahí. Yo tampoco tengo. Sí. Dame el martillo de madera. Yo martillo no tengo. No, ya, es para romper esto acá. El otro está aquí. Ok, un ítem para cuerpo a cuerpo. Toma. Aquí hay otro. Gracias. Aquí hay otro ya, más fácil. Prepárense, estén cerca de mí y vengan. Voy. Vete a ganarme de usar esa, déjame el favor. No me hace ataque, ¿no? No. No. Ok, a todos arriba, ¿eh? Preparados. Sube, sube, que yo tengo el martillo. Devoramundo ha despertado. Oh, shit. Nah, Devoramundo se va a joder conmigo, míralo. Míralo allá donde está el Devoramundo. Guau. Va a probar que le quité. Guau, 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 guau. Espera, espera, Devoramundo. Ahí, vamos. A lo baraca. Guau, guau, espérate, Devoramundo. A mí no me atrape, que me acuerda. Oye, mi espada. ¿Se derroció? No, seleccionaste otro ítem. Eso fue lo que pasó. El Devoramundo va a cagando lo mío, ¿eh? Y por ahí viene. Uy, espérate. Joder, joder, va a cagar lo mío. Me van a matar, me van a matar. ¡Me van a matar! ¿Qué? Pero es increíble. No se pueden morir todos, por favor. Por favor. Yo quedo, yo quedo. Ah. Queda Delta, pero Delta. ¿Y qué estás usando un boomerang, Delta? Yo está listo, yo está listo. Dime Delta, ¿qué estás usando un boomerang? Sí. Puso una espada. Dale, voy, ahí voy. Mira, mira, mira todo el daño que tú le haces. ¡H, H, H, H! ¡H es tu amiga! Sí, pero no tengo tiempo. ¡Joder! ¡Joder! Va, porque si llegamos no desaparece. Vamos. Creo que esperan. Vamos. Morió. Eso fue algo estúpido ahí. Mira, mi espada, mi espada. ¿Qué pasa con tu espada? No la tengo. Ay, ¿para qué tú le das a la letra T? ¿Para qué es la T? Dale la T para que tú veas. La T es de te jodiste. La T es de tirar el arma. Joder. Te cago en todo. Ay, Alejandro. Te jodiste y mueres. Oye, somos cinco, cuatro, perdón. Y no lo matamos. Todos los cuatro no pudimos matar al gusano ese. Oye, Tau. Dime. Tau, una pregunta. ¿Mi arma se despaunea? Sí, los jefes, no estábamos cerca. Oh. Ay, yo con esa armadura que tiene Delta, hace rato que lo hubiera matado. No, 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 no. Yo le estaba haciendo daño. Él usando un boomerang de madera contra ese jefe. Es una espada. La espada le da múltiples veces y le da varias partes del cuerpo. Pero yo estaba usando el boomerang también, ¿eh? Pero este boomerang hace daño. El encantador, sí, tú ves. Pero es mejor espada con él. Oh. Yo estoy una espada de oro, incluso. Oh, ya. Ok. Tú ves, esa parte no nos dijiste. Tú tienes que saber que somos novato. Sí, yo voy a invocar esto, ¿eh? Ok, pero espérame, porque yo hago la diferencia ahí, ¿eh? Yo tengo corazón. Espada larga de hierro. No, espera, la bala de hierro. La bala mineral, sí, sí. ¡Uh! Ese motor que suena por ahí. Sí, lo escuché. Bienvenido a República Dominicana. Tienen, tienen bombas. Yo tengo, oh, no, de los 0 de alfa. A mí me quedan 6 nada más. La bomba que tú me diste, socio, la gasté. Bueno. Típico alfa. Ok, entonces ya estamos listos, ¿no? Horrible escalofrío por la espada. Venta, venta mi espada. Espera, que tengo que acercarme a donde ustedes están, ¿eh? Sí, hay que romper 3, faltan 2. Cierta. Oh, ok. Oh, es que son... Ah, por cierto, van a caer meteoritos ya. ¿Cómo va? Ahora sí, ¿eh? ¿Qué es? Mi espada. Digo, mi espada. Sí, ¿qué? Mi espada, ey. No, mira este. No, no está aquí. Pero... Delta, amigo, por favor. El Sigma lo estoy trancando ahí. Delta. Ok, tú quieres pelear. Mi espada. Tú quieres pelear, ahí. Mi espada de luz. Que no la tengo. ¿En serio? No, 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 no la tengo, mira. Deja de ver. Una espada de colorador púrpura. No tengo espada, solo tengo la guía. Joder. Te gustó la cuerda que puse aquí. Oh, pero ahora vienen todos estos. A ver. Joder. Estoy dejando aquí contra esto. Me voy. Le gustó la cuerda que puse aquí, ¿eh? Eso fui yo que la puse. Está perfecto. Una salida rápida. Pero ya no me quedan cuerdas. Oh, sí. Sí que me quedan, ¿eh? Sí que me quedan. Ey, ¿por qué? Oh, míralo ahí. Ok, perfecto. No, pero si yo tengo una poción para regresar a la casa. No, mentira. Oh, tengo. Yo tengo. Toma. Que yo tengo espejo. Toma. Vamos a buscar a Meteorito, Alfa. Ok. Pero ¿para qué vamos a llegar a la casa entonces? Vamos a seguir por aquí. No, no, mentira, mentira. Exacto, por eso fue. ¿Y la bomba? Cuidadito ahí. ¿Qué? La moraleja del día. Nunca andes a oscura por ahí, ¿eh? Nunca me lanzé de cabeza. Voy. Ah, pero si estoy recogiendo muchas estrellas. Oh, llegaron para... ¿Otra vez me maté? Morra. Yo también. Tengo... Hay que hacer algo. Dos estrellas. Aquí 13. Llegará Mazmorra, señores. ¿Quién llegó? Mazamorra. Mazamorra. Mazorra. Oye, este Alfa escucha lo que quiere. A ver, esto está muy alto aquí, ¿eh? Ay, pero este... Dios mío, yo lo maté. Yo lo maté. Bueno, voy a buscarlo yo. El motorito. Bueno, estoy más cerca de usted. Ah, pero mira, tengo vara de mosquete, Alfa. Oh, dame, dame, dame. Pero eso lo utilizo, o sea... Eso... Alfa va a flipar cuando vea... Pero eso lo utilizo para el enemigo solamente, ¿verdad? Sí, claro. No, porque yo iba a pegarle a esta... Babosa. A la babosa esta. No, esto es una gastada de munición. Coño, pero me cago en... Ay, ay, tú. Estos animalitos son pesados. Ay, Eduardo. Yo sé que tú no has visto la cabecita esta de mis ojitos. No. En el mismo lugar, monito. Wow. Increíble. Y no me consume maná porque tengo la armadura completa. Oh, wow. Te pusiste la armadura de hierro, ¿verdad? Sí. A ver si el gusano está muerto ya. Está muerto y no lo sabe. No, no. Y esto cuando estemos en el hard mode, tendremos unas 70, 60. Madre mía. 80. Ni le voy a decir la tontería que acabo de hacer. Pero un genio. Tú eres un genio. La tontería que acabo de hacer ni siquiera la voy a decir. Yo sé lo que tú hiciste, pero lo tienes que decir. Por eso yo no me pongo el espejo mágico en la barra de herramientas. Yo lo tengo, pero el último. El cero. Ese es que más fácil tú le puedes dar, aunque tú no lo creas. Porque moviendo el mouse, vas y le das click y ahí está teletransportándote. Yo por no ser el espejo siempre lo dejo mejor guardado en el inventario. Ok, prepárense. Quédense arriba. Dijiste que con la espada de oro mejor, ¿no? Oh, un meteorito cayó, ¿eh? Y ya empezamos. Ya empezamos. Ahí viene. Ahí. Muere, 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 muere. ¿Dónde está el tonto? Me dejé a mí. Muere, 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 muere. Ahí va. Bien. Ahora se dividió en par. Así es ese divido en par cámaras. Ok. Está casi muerto ya. Vamos, coja toda la escama de la sombra que pueda. Ok. Ahí quedó, ¿no? Ahí quedó, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Adiós! Ahí, aquí te las bombas. Aquí, aquí hay escamas. Aquí hay escamas. ¿Dónde está? Esto. A ver, a ver. Pero tengo 20 escamas aquí. ¿Vamos para la casa, entonces, no? ¿O matamos a otro? Tengo un objeto de apariencia. A ver, a ver. La cabeza. La cabeza. Madre mía. ¿Nos vamos a la base ya? Vamos a matar a otro. Ok. Sí, mejor. Matemos a otro rápido. Para no estar haciendo, dando viaje y esas cosas. Y todavía quedan más. Aquí hay dos juntas. Esa es la que voy a coger ahora. Tengo 10 camas de sombra. Yo aquí tengo 20. Y 32 bloques de piedra de ébano. Eso no, eso no. Eso no. O eso no tiene nada que ver. No, esos son los bloques estos que son duros para romper. Mira, mira que sabio este. Le pone una... Para que no se salga. Una columna para que la bomba no se salga. Mira, este viene a joder, ¿qué? Fuera de aquí. Fuera de aquí. Que esto es un proyecto secreto. Solamente el gobierno sabe de esto. Fuera. Viene. Fuera de aquí. Sientes un horrible escalofrío por la espalda. Y es... El mangú tratando de tocarme. No, gracias. Otra más. Uh, un gusanito anda por ahí, el hijo. Quiere venganza. El hijo está cabreado, mira. Venga acá. Quiere venganza. Ok, prepárense. Ok. Todavía queda uno más, ¿no? Un meteorito caído. O sea, dos meteoritos han caído ya. Sí. Guau. Queda uno más. Casi. Sí. Este corriendo. Mira que sabio. Ven. Hora de morir. Hay otro, ¿no? Baja. Gran devorador. Vamos a ver qué tan devorador tú eres. Ven. Mira, me anda corriendo por él. Él sabe lo que hace. Oh, pero este es el mismo todavía. ¿Qué anda por ahí? Ah, ese otro. Oh. Guau, es que... Bien, bien. Y sabe que... Solamente me quedó una estrella, una bomba. Sabe que yo ni siquiera lo sé. No, cápselo otro cajerito. Vamos a buscarlo. ¿Tú has hecho alguno de los eventos especiales? Donnie. Bonnie, ¿cómo es? Donnie, Bonnie, ¿cómo es? Donnie. Bonnie. Bog Bonnie. ¿Tú has hecho alguno de los eventos especiales? ¿Cómo, cuál? La luna de calabaza o la luna de hielo. Eh, no. No he estado ni en Navidad ni en Halloween. No, pero no hay que estar en Navidad para hacerlo. No. En Halloween. No, no puedo. Si todavía no mato a Plantera yo. No. Ah, pero no has podido matar a Plantera todavía. Todavía no. Trata de conseguirte una Terra Blade primero. Tengo la, ¿cómo se llama? La anterior de ese que no sé. ¿Tru Scalibur? No. ¿Tru Night's Edge? Eh, no sé. No sé, no sé, no lo recuerdo. Pero una que se hace con muchas espadas. Eh, la Night's Edge, esa alto. Que después tú la combinas con... Sí, sí, esa, esa. Ok. Consiste con espadas. Mira, no te atrevas a botar esa, eh. Sí, sí. Cálmate. Que esa costó 10 milanales más. Joder. 10 barras más, que no estaba bien en el presupuesto. Mier... ¿Cómo fue que me mataron? No me jodas. Wow. Eso fue lag. Wow. Wow. Y a ver, tengo 99 barritas luminosas. Sí. ¿Sí? Eres una bestia. Una bestia cogiendo barrita luminosa, eso sí. De eso no hay duda. Ya, ya. Si yo te di 95. Llegué a la casa. Eh, présteme la escama de sombra que tú tienes en esta. Antes de que te vayas. Y... El... El mineral maldito, como se llame. Está en el cofre. Ah, perfecto. Espera, espera, que yo tengo también, eh. Yo tengo... Tengo... Cuatro escamas de sombra y cinco minerales demoniados. Mineral demoniado tengo 68. Ah, dale, dale para acá, venga. Venga. Ahora sí que parezco un astronauta, eh. Sí. Estoy listo. Pégate para allá. Y yo. Y yo. Y yo. Y cuando voy a llegar a usar mi pistola? Yo quiero un enemigo fuerte. Se me olvidó usarla con el gusano, eh. ¿Dónde estás, Alfa? Ah, ahí está. Ah, eh. Espérate. Vamos a buscar un sitio para hacer el expreso. Ok, mira. Ok. Vamos al inframundo, hermano. ¿Cómo el expreso? Sí. Vamos. Venga, a ver. Aquí, este hueco está perfecto. Wow, todos somos espaciales. Buenas noches a cada lado. Este hueco. Vámonos. Ok. Vamos, tú eres el derecho, yo el izquierdo. Sí. Ok. Vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Vamos, vamos, no. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Podemos ir a matar al jefe de la Massmur, ¿eh? Ah, sí, el esqueletron. ¿Al esqueletron? Sí. Ya, estaría fácil ahora. El T4. Joder, 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 me estoy llorando. Corre, corre, corre. Uy, espera, 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 yo también. Espera. Me salgo, me salgo. Aire, aire. Los dos con espejo mágico. Madre. Todos los saben usar. Sí. Y ahora para tirarse ahí abajo. Caida libre. Hay agua abajo, ustedes no se van a golpear. Oh, ok. A menos que ustedes se encuentren con un enemigo. Que lo empuje fuera de sitio y si no usan su gancho. Gancho, gancho no hay. Alfa, mira a ver si hay gema suficiente para hacerte un gancho. Espérate que me tire. Rápido. Oh, ya va. Me sigue en zombies. Oh, como me caiga de aquí. A ver, a ver. Es que yo no veo nada, eh. Wow, eso es asimétrico. Voy en cámara lenta, eh. Cuidado que no sigo usando mi morrería abajo. Hombre, el bangu y yo vamos a tope. El agua esta está bien, eh. Porque voy cayendo en cámara lenta. Vale, vale. Espera, déjame salirme ahora. Que si no me ahogo. Ahí. Llega. Que rápido se llega así, eh. Vamos, vamos. Wow. No. Oh, ligo. Recojan. Ah, no, no. Ya va necesario. Oro, oro, oro. Oro. Recógelo, eh. Alex y yo seguiremos para acá. Ok. Espera. Como que se necesita una antorcha por aquí. A ver. Espera. ¿Por qué no...? Tira una... Tira una... Un flare. Ok. Ahí va. Guau, yo le estoy viendo a ustedes brincando por todas partes. Oh. Voy. Voy, Alpha, voy. Digo... Tengo bomba. A ver, ¿y esto es oro? ¿Qué hay aquí abajo? Ah, no. Ah, no. Soy piedra. Jajaja. Corre, corre, corre. Vámonos, vámonos. ¿Qué? Mírame a mí. Pica en el aire ahí. Jajaja. Pica... Yo dije, vámonos, vámonos. Ni siquiera se mueve esto, eh. Wow. Jajaja. 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 Eso fue... Eso fue una caída... Un poquito, sí. Jajaja. Ya el agua está alayada, señores. Hay que esperar que baje. Un corazón aquí hay. Un corazón. Jajaja. 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 Qué asesino. Wow, pero cuánta basura yo tengo. No, tomo tú... Necesitamos los metros. Eso es lo que está pasando Wow, espera Algo me está atacando Un pajarito de estos No, no, no Me van a matar Al final me matan Al final me matan Mira, mira Carabela De todo Me voy, me voy Espérate, espérate Muerto Muerto Yo espero que haya agua En el fondo Porque voy a ciento y pico Está ahí Te vas a partir la madre, Alfa Créeme, a mí me ha pasado Un millón de veces Mira, y ahí va un esqueleto también En modo Venga, que se muere bien rápido En cámara lenta va él Ahí Se llenó el verano Así es Fack, otra vez Para comer puentes What the Fack Espera, esto es Oh, es que parece oro Con la lava esto La piedra parece en oro Cuando están cerca de la lava Pero es brilla Si Dígame que hay agua aquí Oye Pero como fue que no me mate si no había agua ahí Oh Me caí en la lava esta Déjame ponerle nieve Córrate, córrate, córrate Cagón Es que, espera Ok, ok Cálmate A ver, se le puede poner nieve encima esta Y viene otro pajarito pero Ese es un subat ¡Socio! Que nos tiraron para la lava Pero Esos malditos pajaritos Esos son los subat Subat Pero son pesadísimos Porque a veces es que me agarran cuando yo tengo Un equipo o algo en la mano Y no me dan tiempo Cuando tengamos el escudo de cobalto Se lo vamos a dar al alfa Para que sea inmune Al not back Al not back Al not back El subat Que me dio ¿Verdad? Si Deja que yo lo encante Ya me ha matado 3 veces el subat ese Y va con la lava Caí explotado socio Cuidado 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 Ey, la lava, la lava Engánchense en 5, 4, 3, 2, 1 Ya Oh, y eso que se está creando aquí abajo esto Obsidianos ¿Y cómo? ¿Y de dónde sale eso? Obsidianos Cuidado cuidado Agua y lava Agua más lava Oh ¿El agua qué? Agua más lava Agua más lava Si 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 No ¿Cómo que no? La obsidiana se hace con No sé qué Es como un cristal Cuando se está calentando ¿no? En la vida real es como un cristal Y si tiro gran... Tengo 12 bombas Si tiro... No ¿Qué hago? Otra vez Bye bye Ey, buena forma de usar el gancho ahí Alfa, ¿tienes gancho? Si 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 tengo A ver, espera que me hago... No, el mío es que no ¿Y tú que vas a usar? Tengo miles de mierda Mineral...oh, mineral de oro tengo 63 No, que no te voy a usar Ah bueno, eso no es mierda del todo Eh, ¿qué más? Bloque de arena, eso sí que sí Ah bueno A ver, cogí el gancho Alguien lo cogió, ¿quién me robó el gancho? Yo lo tengo Toma Ok, espérame, compañero Ok Ufa, ahora no tengo gancho Jajaja Ay Perdón Y ahora... Bueno, bueno Llegamos al inframundo Ya para acá abajo Ay, esperen, déjame ponerlo seguro Ok Adelante Adelante Listo ¿Me puedo tirar? Sí, ya puede bajar ¿Pero tirado? Sí Oh, es que hay agua Ok, bien Uh, mira lo que hay aquí Esta mansión aquí abajo, loco Cuidado, no pises eso Mira lo que te va a pasar si lo pisas Mírame Oh, wow Oh, wow Necesitamos coger con la obsidiana Podemos hacer que... Ok Y... 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 Y mira esto... Alejandro... Muere... Y... Si es... Te perdiste la... La clase que estaba dando... Mangu aquí Que esa... Esos bloques te hacen daño Eso no te quemo Esos no te queman Wow, espérate, ¿Quién me empujó ahí? Oh... Un morcíle algo de fuego Cuidado Un tubano Esos bichos están en todos partes Yo me voy para la casa Bye 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 Nos vemos luego Tengo uno de estos espacios, uno. Tengo, yo creo que, a ver. Sí, tengo un topacio. A ver. Déjame ver el cofre, Alex. Yo también de aquí, adiós. No, 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 espera. Pero, vete, socio, pero ¿qué está esperando ahí? Ahí, no vemos. Ahora sí. Y ya tenemos el Expreso listo. Directo y en vivo hasta el Inframundo. Nada, señores, aquí concluye ya este episodio de... un episodio épico donde matamos gusanos, matamos, matamos de todo. Hicimos un Expreso hacia el infierno. Y mataron a Delta. Claro, pero eso ya ellos lo saben. Eso no es novena. Eso es clásico. Eso es algo normal. Si el día que no lo maten, pues ahí sí vamos a hacer una fiesta. Cuando podamos volar. Pues nada, señores, gracias por el apoyo. No olviden suscribirse, comentar y presionen ese botón like. Hasta luego, mi gente. Chao, chao. No se olviden para que Alejandro no lo... Nos vemos en la próxima. Adiós.